No entiende que me sentí tan sola Ahora que estás aquí conmigo Ay, depende de un hilo Que el tiempo sea nuestro Estamos envueltos en un vibe Ven, la cama nos ve Aunque sea prohibido otra vez Danza, danza, reggae Recuerda que hoy todo puede suceder Me encantan tus ojitos grandes, se te ven Quítate el estrés Estamos en un bucle de tiempo Danza, danza, reggae Recuerda que todo puede suceder Me encantan tus ojitos grandes, se te ven Quítate el estrés Estamos en un bucle de tiempo Oh, oh, del tiempo Oh, 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 del tiempo Oh, 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 del tiempo Estamos en un bucle de tiempo A las seis y cuarto, a las cien en el cuarto Yo te esperaba tanto Hoy tu mirada me encantó Porque sabes que te gusta con mi canto Te esperaba aquí todita las noches Que te gusta eso lo sé Que curiosidad cuando hay un roce Reiniciamos el amanecer Danza, danza, reggae Recuerda que hoy todo puede suceder Me encantan tus ojitos grandes, se te ven Quítate el estrés Estamos en un bucle de tiempo Danza, danza, reggae Recuerda que todo puede suceder Recuerda que todo puede suceder Me encantan tus ojitos grandes, se te ven Quítate el estrés Estamos en un bucle de tiempo Oh, 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 del tiempo Oh, 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 del tiempo Estamos en un bucle de tiempo Desnúdate, bésame, tócame toda la noche Que seas el único hombre que quite todos mis broches Lo que me gusta de ti, lo que te gusta de mí Pero que quede en secreto que es un vibe Ven, ven, ven Que combine el sostén Que te acerques también Que me digas que esta noche estoy pa' ti, bebé En el mismo cuarto, a las seis y cuarto Un par de copas que bebimos tanto Estamos envueltos en un vibe Ven, la cama nos ve Aunque sea prohibido otra vez Danza, danza, reggae Recuerda que hoy todo puede suceder Me encantan tus ojitos grandes, se te ven Quítate el estrés Estamos en un bucle de tiempo Danza, danza, reggae Recuerda que todo puede suceder Me encantan tus ojitos grandes, se te ven Quítate el estrés Estamos en un bucle de tiempo Oh, 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 del tiempo Oh, 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 del tiempo Oh, 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 del tiempo Estamos en un bucle de tiempo For music Madi Te cuido el detalle Te hago cuartas Contenido y flow Andamos happy, andamos happy Andamos happy partiendo loco en el lápiz Novi Santos For music Andamos happy partiendo loco en el lápiz Andamos happy partiendo loco en el lápiz Andamos happy partiendo loco en el lápiz